Música Mi gente linda, buenos días, bienvenidos a un nuevo vlog Es tarde, por eso es que se ve así, porque ya es tarde Y estamos en el Vedado Entonces quiero hacer, decidí grabar un videito Mañana es el cumpleaños de la abuelita de Camilo Y vinimos para acá, pero bueno, pasamos por el restaurante de Alejandro Y nos dijo que entráramos un rato, así que nada, vamos a entrar Y les voy a mostrar un poquito más de allá adentro, allá ahorita O en otro video, en un vlog anterior yo les grabé un poquito de adentro Pero bueno, hoy les voy a grabar un poquito más Espérense que esto se me cae Les voy a grabar un poquito más Andamos con Patricia Patricia, hola Así que nada, nos vemos allá adentro Música Música ¡Suscríbete! 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 Que me habló Que ella también venía aquí Ha venido a este restaurante Donde trabaja mi compadre Así que nada, un besito mi amor Muchas gracias por el apoyo No quiero tocarme tanto el naso bujo Pero como se me cae No sé si es que me queda grande Y bueno eso Muchísimas gracias Angélica Por todo el amor, por todo el apoyo Gracias por estar ahí Y a ustedes también Muchísimas gracias A todas las demás personitas que me ven Recuerden que tengo Mi Instagram, pasen por allá Y síganme por allá Que subo algunas cositas Algunas historias diarias Y subí unas historias Cuando estaba ahí en el restaurante Así que si quieren ver esas historias que yo subo O las cositas que subo diariamente Síganme por allá También tengo este correo Por si quieren hablar conmigo por privado Hay muchas personas que me han escrito cositas muy bonitas por correo Así que muchas gracias Así que muchas gracias Y nada Ya nos vamos Como les dije antes Oiga Oiga Que tenía frío Con dinero arriba Por lo pesada que es Yo no soy ninguna pesada Él es fresco Porque ella siempre Ella siempre es conmigo Así Muy apoyada a mí Y a mí Y a mí no se pone celoso Oigan Otra anécdota Que les voy a hacer Esperen Esperen Que pasen estos muchachos Que me da pena hablar Adelante de la gente Estamos en el restaurante Ahí de Alejandro Bueno Yo digo de Alejandro Como si fuera de verdad De De Donde lo baja mi compadre Y le digo Ay mijo Ahora tengo que quitarle Estaba haciendo yo Un video Estaba grabando el café ¿No? Y le digo Ay Ahora tengo que quitarle Porque había mucha música Ahora tengo que quitarle El audio Al video Este Para que no me coge el copyright Así le digo Y me dice Mea Así me dice Mea Pero que más tú quieres Que yo quede la música al restaurante Para que tú grabe el café Que tú te pienso Porque yo llevo allí Y ya yo me pienso Que eso es mío Y no es mío Ni es él tampoco Ya estamos llegando Ya no estoy de una cuadra Así que nada Nos vemos en la casa Porque se me está cayendo El nuestro grupo de hablar tanto Oigan Ya llegamos a la casa Ya cambié a Patricia Me voy a cambiar Yo ahora me voy a bañar A la niña no la bañé Porque ella se bañó Antes de venir Lo que le pasó Una toallita allá Para Porque hace friar Y Y No sé No quiero que coja catarro Ni nada de eso Entonces ya la cambié La abrigué Y Y ya Me di cuenta Que al principio De este video Dije buenos días Cuando no es buenos días Porque era por la tarde Pero Me confundí Como siempre estoy grabando Siempre empiezo los videos Por la mañana Ya la inencia mía fue Mi gente Buenos días Así que nada Buenas tardes Porque son las seis Ahora mismo son A ver Tengo un alerto aquí Son las seis y media Este video La verdad que creo Que va a quedar Bastante cortico Porque bueno Era una tarde Solo conmigo Y Ya se está haciendo de noche Aquí la luz no es muy buena La verdad No ven Que se ve como extraño Y creo que mejor Voy a terminar Este vlog Aquí Y nada Espero que les haya gustado No te vayas Sin dejarme un like Suscríbete Que es súper fácil Y me ayudas muchísimo Así que nada Tú y yo nos vemos En un siguiente rant Vuelve tost 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 Take care ¡Gracias!